Revolucion 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 Ya estoy aquí, no paré No paré de pensar que sos de Generación de llaves Revolucion Traigo esta copia Para empezar A mover las neuronas Para reflexionar Se acercan tiempos De cambios fuertes Si estamos juntos Serán los otros campeones Ya estoy aquí, no paré No paré de pensar que sos de Generación de llaves Revolucion Revolucion Estoy poniendo corazón, palabras, pensamientos Estoy diciendo que lo pongo todo Estoy poniendo a mi gente que la llevo dentro No, el sentimiento No se pierda No Si estamos juntos En este tren Nadie podrá guirarnos Nuestra ilusión De ver Que si podemos Cambiar la historia Porque ese mundo Ya sabe que nosotros somos el Uhhh Ya estoy aquí, no paré Uhhh No paré de pensar que sos de Uhhh Generación de llaves Uhhh Revolucion Uhhh Estoy poniendo Corazón, palabras, pensamientos Uhhh Estoy diciendo Que lo pongo todo Uhhh Estoy pidiendo Pa' mi gente que la llevo dentro Uhhh El sentimiento No se pierda 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 Evolucion 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 Pero nunca pudo herirlo que si de repente comenzó a decir así que Ya lo sé, no hay festival que remedie tanto mal Pero en la celebración canto, canto, canto una genial canción De verencia y religión, del abuelo que nos dejó Una voz y una verdad, que el amor es más fuerte que la eternidad A ver ese coro viene El amor puede ser la frente del sol Que tú y yo Que el mundo de hoy De esta canción If you wanna be my brother Que el amor puede ser tan fuerte que el sol Que tú y yo Que el mundo de hoy Que el amor puede ser tan fuerte que el sol Que el amor puede ser tan fuerte que el sol No te puedo decir que lo que tú quieres lo puedes defender. Stop al veneno, stop al dolor. Stop a la demagogia, la opresión. El que pretende prisionear mi ilusión. Stop al que quieren castillar su cultura. El que te invita la ciudad. Me basura y te manipula como un interés. Más fuerte que tú y yo 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 Más fuerte que tú y yo